... Aquí el sol Yo soy, para arreglar tu corazón, para saciarte a ser, a ti que soy, porque el calor es para ti, y tú te quieres morir. Yo soy el que se ha mirado, que mi destino pasó, para mostrarte la verdad, y tu siempre me rechazan. No me quieres caer, que el huevo de pecado es vos, y el que parda en tu mano en dos, y destruye tu corazón. No me quieres caer, que mi destino pasó, que mi destino pasó, y yo soy, porque el amor por ti nunca me rechazan. No me rechazan, que mi destino pasó, y yo soy, para arreglar tu corazón, para saciarte a ser, a ti que soy, porque el calor es para ti, y tú te quieres morir. Soledad, que siempre es la zona de las manos, es que cuando cae la luna, siempre te abraza. Soledad, que mi destino pasó, que mi destino pasó, que mi destino ningún pegue la bola, porque el calor es la zona de las manos, y tú te secreto, que mi destino pasó, de mi destino pasó, de mi destino pasó, era una rehabilitación, como les vio, el calor es la energía y la tercera del mundo diario, y yo soy, por la fabul about allos, y el calor,y tu shouted, entonces сдivine, ¡Vamos! Y no decide sufrir Nada aquí el sol Porque el amor de Dios No tiene condición Siempre está ahí Para preguntar Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Para el que viene un niño Un fuerte aplauso Para la audiencia María Un fuerte aplauso Para el santísimo San Fernando de la tarde Ok La siguiente pasión Fe Habla de la fe Si no tenemos fe No llegamos a la fe Ya estamos ahí Ok No tiene condición De todos lugares Yo tengo condición Como proving a los niños Hoy eres tan grande, es menor, y no amores tan perfectos Tú les bajas con la orancha, a querer un buen cuerpo ¿Qué es eso? Cristo también me da fuerza para avanzar, su gloria y su grandeza Aquí está, está aquí su poder, no se puede sentir, si tú quieres reír Si tú quieres reír, pasas y te lo puedes sentir, sí tu quieres ver Si tú quieres reír, pasas y te lo puedes sentir, sí tu quieres ver No se puede procesar Y no a mí me da fuerza Para avanzar Su dolor y su naturaleza Aquí está Está aquí su poder ¿Qué se puede sentir? Si tú vienes reír Jesús Cristo está tocando La puerta de su corazón No tienes amiga, no tienes amiga No tienes casa, no tienes La puerta de mi hijo Te lo vas a chivir 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 Y no te lo vas a chivir Y no te lo vas a chivir Si tú vienes reír Hazme en ti Por tu espíritu Si tú vienes reír Hazme en ti Como haces por ti Hazme en ti Si tú vienes reír Hazme en ti Hazme en ti Si tú vienes reír Los enfermos están En las fuerzas En las fuerzas En las fuerzas Hazme en ti En las fuerzas En las fuerzas En las fuerzas Oh, oh, oh Dios visita a su pueblo Cuando la semilla de la madura No te lo vas a chivir 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 Finalmente, Daniel Izargo. ¿O sí? Bueno, la gran persona por SoundCloud. Daniel Izargo. Yo tuve Daniel Izargo. ¿Para que vos Daniel Izargo? Muchas gracias. ¡Fuendo aplauso para que haya nadie! ¡Fuera de la gente! ¡Fuera de la gente!